Ahora Jordan Medina Para mi el mejor en cancha Para el equipo liberiano Este Jordan Medina Tiene buen manejo Este Jordan Medina Número 21 del equipo Me parece lo mejor es en cancha Este Jordan Medina El jugador a préstamo Del Deportivo Zapriza Tocador inquieto Mucho a presionar Me parece que colabora mucho En la presión también ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Al Medina les pega No te paro que a Medina Una o dos veces No te paro que a Medina Una o dos veces